Mantener ese sabor especial y extraordinario hace que uno sienta nuevamente esa calidez y felicidad. Como cuando eras niño y te emocionabas al recoger las frutas que caían de los árboles y corrías feliz para que tu mamá te ayudara a preparar el agua fresca, la cual sabías que se iba a compartir en familia y que al igual que tú, disfrutarían de ese momento. Ahora, esa misma sensación se puede disfrutar en las aguas frescas, así es Autlán, pues conservan el delicioso sabor de temporada, preparadas de manera artesanal, porque los momentos se disfrutan mejor en familia.